El pasado fin de semana, malvivientes ingresaron al comedor San Ramón Sur tras violentar una ventana del mismo, llevándose artículos que son usados cotidianamente como comestible, garrafas, entre otros. Así es, Flavia. Recordemos que este lugar habitualmente concurren 58 familias que desayunan y almuerzan. Ahora, por este motivo, permanecerá cerrado hasta recibir ayuda. Conversamos con Elsa Roja, integrante del comedor, que esto nos decía. El día domingo vieron los vecinos que nos asaltaron el comedor, nos sacaron la garrafa comestible que había en el comedor para los chicos hoy para cocinar, la leche, todo eso que teníamos que hacer hoy. No topamos que no teníamos nada, nos robaron la hornalla y la garrafa, nos robaron acá del comedor. Nos saltaron por una ventana, que nosotros esa ventana cerramos, nos abrieron la ventana, hicieron palanca de al lado afuera y nos sacaron todas las cosas. Y ahora, como será hoy, vamos a cerrar por un buen tiempo el comedor hasta que el intendente nos ayuda para volver a abrir de nuevo. ¿Esto en qué horario sucedió, señora? Según los vecinos, dicen que eran como las 2 de la mañana del día domingo, para amanecer domingo. ¿Alguien vio, digamos, entonces los movimientos? Sí, no, vieron el movimiento, vieron la gente, pero no pudieron distinguir quién eran los que andaban, porque eso es todo, nos dijeron a nosotros, no quieren dar nombres ni nada por eso. O sea que nadie llamó a la policía, digamos. Sí, 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 llamaron. Llamaron a la policía a los vecinos, pero nunca apareció la policía. Esto dice que siempre está pasando lo mismo. ¿Esta es la primera vez que sucede esto aquí? No, ya hace, ya cuando ya estaba el otro intendente también pasó, así que ahora con este otro nuevo de vuelta. Así que cuando ven que el comedor se está recuperando un poquito, o sea, hacen ellos esto. Pero sabemos que son todos menores de edad los que entran. Por lo menos la forma que está, la forma que por donde entraron, tiene que ser una criatura, porque una persona flaca, tiene que ser porque no es muy grande la ventana. Así que usted nos comenta que robaron elementos, como así también es comestible. Claro, sí, comestible. Como sea, para hoy teníamos la comida contada, para hoy la leche y la comida. Y vinimos y nos encontramos sin nada. ¿Muchos chicos vienen aquí diariamente? Sí, más o menos son 50 familias, ¿no? 58 familias que vienen a buscar la comida, entre de familia, personas ancianas que vienen a buscar la comida. Que tal vez sea el único alimento que ingieren en el día. La mayoría de las personas que vienen, de los ancianos, como sí que vienen, son, póngale usted que es la comida que llevan al mediodía y la leche a la mañana. No sabemos si a la noche ellos comen o no comen, pero sabemos que al mediodía sí comen ellos. Así que no sé, ahora tenemos que esperar a ver qué resultado nos da el intendente. ¿Ustedes se dialogaron con el intendente? Sí, 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 nos hablábamos con él, pero vino la, ¿cómo se llama? La Claudia Álvarez, ella vino y habló con nosotros y nos dijo. Así que, y el comedor va a estar, vamos, nosotros tenemos que venir a cumplir horario, nomás ahora, y esperar que ellos hagan, a ver qué solución nos da. Para volver nuevamente a retomar la actividad, ¿no? Más que nada por los chicos. Sí, principalmente por los chicos, porque acá hay muchas criaturas, muchas criaturas que necesitan realmente de este comedor. Y para que esto vengan a hacer, son los rodaditos que vienen a ganarse acá. Usted, como muchas personas, se acercan con el simple hecho de colaborar y esto realmente es muy triste, ¿no? Sí, 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 nosotros somos, sé que nosotros estamos, está la encargada y somos dos contratadas que estamos ayudando a la encargada, vamos así, pero nosotros somos los que estamos viendo todo lo que está pasando. Nosotros somos los que tenemos que dar el brazo para la gente cuando vienen acá. Si nosotros nos socorremos a la gente, ¿quién va a la socorrer entonces? Nosotros que no caen mal porque son los propios que vienen a buscar la comida, no hagan esto, que saben que a ellos mañana les va a hacer falta. Imagínense, ahora no sabemos nosotros si acá entre un mes o dos meses se va a abrir bien el comedor de nuevo y de vuelta, no sabemos. ¿Y esa gente? ¿A dónde van a comer? ¿Esas criaturas? ¿A dónde van a comer? ¿Esos ancianos? ¿A dónde van a ir a buscar para comer? Acá tienen un plato caliente todos los días, tienen leche, lo indispensable. Sí, la leche a la mañana tienen y después tienen la comida al mediodía. Y eso todos los días, porque todos los días se les da la leche y la comida. Imagínense, ¿y ahora a dónde van a ir esas criaturas? Señora, ¿este lugar queda solo de noche? Sí, 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 queda solo de noche. Nosotros inclusive el otro día pedimos a la municipalidad que nos pongan dos pocos, nos pusieron dos pocos, uno ahí y el otro allá, porque también era para evitar esto, ¿no es cierto? Pero no, no es suficiente, no es suficiente porque vinieron los mismos a hacer el mismo estrago, porque esto es un estrago que están haciendo. Pero ellos no se dan cuenta que el mismo estrago que ellos están haciendo, se están haciendo ellos mismos, porque son ellos mismos, son los que vienen, los hermanos de ellos vienen a buscar la comida acá. Y ellos están haciendo, a la misma familia le están haciendo daño. Porque es así. Ahora con todo esto, no sé. Nosotros estábamos con un pie afuera y un pie adentro. Ahora va a costar retomar nuevamente la actividad. Esto nos va a costar un montón a nosotros, porque ahora cuánto más tenemos que esperar a nosotros para que esto siga circulando como estaba circulando. Dependen exclusivamente de la ayuda, en este caso, de la municipalidad. Y sí, todo solamente de la municipalidad, que si el intendente no nos ayuda, otro, ¿quién nos va a ayudar? Es el único que nos puede ayudar, es él. Así que si la gente, los vecinos de al lado, no nos apoyan, no nos ayudan de decir quién fue, o que vio, yo vi, así, 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 que nos den, que sea una pista a nosotros para poder solucionar esto, estamos todos perdidos. Nosotros con nuestro trabajo, nosotros con nuestro trabajo...